Ofelia, una importante reunión acá en la sede del Club Los 14 de delegados de la FEP de la zona. Sí, ellos son los dos delegados de zona, José Luis Gutiérrez por Capitán Sarmiento y María Laura Casino por Varadero. Ellos son los delegados de zona. Ya lo dije en otras oportunidades que la zona está compuesta por Pergamino, Arrecife, Capitán Sarmiento, Rojas, Salto, Polón, San Nicolás, Ramallo, Varadero, San Pedro, Campana y... Esta es la región 12. La región 3, quinta. Y ellos son vocales del Consejo Directivo de la FEP. Bueno, José Luis me va a contar a ver qué es lo que han tratado en la mañana de hoy. Bueno, esta es una reunión de trabajo que nosotros tenemos por costumbre de hacerla una vez por mes y elegimos un distrito de la zona. Bueno, en esta me tocó hacerlo en Capitán Sarmiento, mi ciudad. Y realmente tengo que destacar que la gente que trabaja en el distrito realmente me ha hecho quedar muy bien porque la organización fue perfecta. Bueno, los temas que se trataron son los temas que a menudo tenemos inconvenientes dentro de lo que es la docencia. Bueno, resoluciones del ministerio, resoluciones que por ahí no se toman como se deben tomar, que el gremio tiene que ser el ente fiscalizador de eso. Y por eso, bueno, queremos las inquietudes de todos los distritos porque lamentablemente no podemos estar en todos los distritos durante todos los días. Pero bueno, sirve para ir evacuando ese tipo de problemas que se van generando día a día en cada distrito. Bueno, y la visita, le damos la bienvenida a Capitán Sarmiento. Bueno, muchas gracias. Varias veces ya he recorrido el lugar, ¿no? Que tenga una buena estadía. No, sí. La estamos molestando ahora en este alto que hicieron para el almuerzo. ¿Resultado de la reunión hasta el momento? No, los resultados muy buenos siempre porque aparte de todo lo que decía José Luis de tratar los temas inherentes a la función gremial, a la función docente, también trabajamos sobre los temas institucionales de la Federación de Educadores como son el Coseguro, bueno, las distintas áreas que conforman la Federación. Nosotros en las reuniones que hacemos semanalmente de comisión directiva dentro de la Federación de Educadores, tenemos que llevar, o somos, somos los portadores de la voz de toda la zona quinta. Y entonces, bueno, en estas reuniones traemos temas, temas ya le digo que son propios de la institución y queremos el aporte de todos los distritos que conforman la zona. Y así entonces vamos ya con propuestas, con proyectos que llevamos desde la zona para el Consejo Directivo de la Federación. Bueno, hoy sí, fue altamente positivo, tratamos, si me pongo a numerar los temas no terminamos más la nota, pero son temas que benefician a todos los afiliados a la Federación de Educadores. En cuanto a temas salarial, ¿tocan algo también? Bueno, en este momento no, porque recién estamos cobrando el aumento, recién este mes lo hemos percibido y bueno, veremos ahora cuando el docente lo mire y vea hasta dónde le alcanza o no y saque las conclusiones, que es cuáles son los reclamos que van a venir a hacernos. Por el momento estamos en un impas. Yo estoy en contacto casi permanente con la gente de la FEB de acá y sé que las decisiones las toman democráticamente, con encuestas, en todas las regiones es así. Sí, 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 por supuesto. Nuestro gremio siempre lo decimos y nos enorgullecemos de ello. Por supuesto, realmente las decisiones se toman desde las bases, porque hay otros gremios que por ahí lo deciden los secretarios generales, lo deciden las cabezas, digamos, de los gremios, sin escuchar a las bases y por eso a veces, por ese motivo se llevan algunas sorpresas. Pero nosotros no, nosotros siempre va de abajo hacia arriba las decisiones que se toman dentro de la federación. Bueno, José Luis, los dejo que sigan trabajando, tienen un impas para el almuerzo, pero después sé que siguen a la tarde. Así que cualquier novedad que surja de la reunión y que quieran informar, tienen nuestro medio a disposición. A ver, ya te lo dejo muchísimo. Y mirá, lo que decía María Laura con respecto a los salarios, que esto también sirve un poco para que tengamos en cuenta de que la decisión que tomó la FEP en aceptar, si bien no era lo que realmente considerábamos que era lo necesario para el docente, pero se reflejó ahora donde a los judiciales, por ejemplo, ya le han dado el aumento por decreto y generalmente eso le está causando varios problemas. O sea que dentro del gremio de los docentes no tuvimos tan errado en tomar ese tipo de decisiones.